¡Hey que tal cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial pero con la diferencia de que el día de hoy cracks será para porteros En esta ocasión les daré 5 tips super detallados para que los puedan aplicar en su rutina para ese partido importante Recuerda que tu trabajo no es solo ser un compañero de equipo bueno y motivador Ni tampoco ser la última línea de defensa en un partido Sino que también puedas organizar jugadas adecuadamente que puedan convertirse en tiros a la portería contraria Así que amantes del arco manifiestense dejando su pulgar arriba y sin más por agregar empecemos con este video ¡Venga! Como portero estás en la exclusiva posición entre tus compañeros de equipo de ver todo lo que hay en el campo de juego Al prestar mucha atención al partido en todo momento no solo ayudas a tu equipo a obtener ventajas Sino que también te aseguras de estar preparado para defender la portería si el equipo contrario ataca Mantén siempre tus ojos sobre la pelota incluso si está al otro lado del campo No quieres que te sorprenda si la patean hacia tu extremo del campo Debido a que un portero puede ver todo el campo de juego Es importante que comunique de forma efectiva lo que ve a sus compañeros de equipo Y esto les ayudará a saber a cuáles oponentes vigilar El portero también puede proporcionar motivación a compañeros de equipo que estén cansados o decaídos Avísales a tus compañeros de equipo sobre ciertos oponentes Ya sea durante un tiempo fuera o mientras estén en el campo Es importante que sepan estas cosas porque no solo les ayuda en el campo Sino que también les ayudará a hacer su trabajo de defenderte a ti y al área de gol También puedes desarrollar y usar un gesto con la mano para darles pistas a tus compañeros de equipo Sobre los oponentes o sobre tu propio plan de acción No les grites a tus compañeros de equipo con demasiada frecuencia Sé específico, conciso y decisivo en tus sugerencias Pero dales el mensaje de una forma educada Recuerda que no eres el entrenador Si un jugador del equipo contrario va a la carga por el campo para realizar un tiro a la portería Tu trabajo como portero es anticipar el movimiento que vaya a realizar Y luego defender la portería agresivamente La forma como reacciones en estas situaciones puede marcar la diferencia entre Una parada increíble de tu parte o un gol en contra hacia tu portería Carga contra los jugadores que se aproximen para reducir el ángulo de sus tiros Y para hacerte parecer más grande Esta también es una herramienta útil para intimidar a los jugadores del equipo contrario Mover tus piernas y pararte sobre las puntas de los dedos Te ayudará a reaccionar más rápidamente a las jugadas que vengan Esos pocos instantes a menudo hacen una gran diferencia en el resultado de una situación Hazte más grande dentro de la portería para intimidar a los jugadores que ataquen Puedes hacer esto levantando las manos sobre tu cabeza o extendiéndolas a tus costados Esto también es un truco psicológico que se usa para hacer que un jugador no esté seguro sobre a dónde va a patear la pelota Cualquier pelota que se desplace en la dirección de la portería puede terminar entre tú y los postes Es importante anticipar activamente y atacar cualquier pelota que vaya hacia ti De forma que no les des goles fáciles al equipo contrario Incluso si la patean a una altura mayor que tú, deberás saltar Hay diferentes formas de defender el área de gol Ya sea atraparla o patearla y enviarla súper lejos del área de gol con un puñetazo La estrategia de defensa que decidas usar dependerá de cómo viene la pelota hacia el área de gol Cuando atrapas una pelota para evitar que ingrese en la portería Tienes dos opciones para proceder Puedes ya sea lanzársela de regreso a tus compañeros de equipo con las manos O pateársela directamente a uno de tus compañeros más allá del campo Levántate rápidamente si te lanzas, atrapas o pateas una pelota Nunca sabes cuándo tendrás que realizar una segunda parada Y bueno cracks hasta aquí vamos a dejar el vídeo No olvides practicar estos consejos que te brinda un servidor Y te agradecería que lo compartieras con todos tus amigos Ya sea con los delanteros para que así vean cómo se desenvuelve un portero Y hasta el mismo portero crack para que ya no sea tan manco en este partido de fútbol Agradecería bastante que te suscribieras y activaras esa campanita para que no te pierdas ningún vídeo Yo soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo vídeo Te quiero bro